Bueno, entonces, vía Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en este mensaje, en esta carta que ha enviado al Congreso, invoca una transición tranquila, una transición democrática. Pero, ¿qué hacemos? La incertidumbre, ha dicho nuestro invitado, es veneno para la economía. Estamos con Jorge González Izquierdo, economista, para ver, entonces, ¿estamos todavía en incertidumbre o ya entró una etapa de calma? Pasas primero, doctor González Izquierdo, sus impresiones, porque usted, como cualquier ciudadano ha visto, ha escuchado al Presidente de la República, ¿qué impresión le dejo? Bueno, buenas tardes primero y gracias por la invitación. Bueno, acabo de escucharlo al señor Presidente y realmente el sabor que me ha dejado es que no ha hecho nada de asumir algo de la culpa de este proceso de crisis que estamos viviendo, crisis política e institucional, y todo se lo ha pasado a la oposición, que es como que si la oposición le hubiera armado todo este tinglado y él ha sido la víctima. Y yo creo, señor Presidente, que eso no es así. Usted ha debido ahora, no digamos, presentarse como algo agresivo, pero por lo menos un autoanálisis, una autocrítica que nunca, nunca está de más en una persona. ¿Eso qué genera? Porque se habla ahora ya de distintas vacas en el Congreso de no aceptar la renuncia, por lo menos en los términos en los que sustenta este informe, ¿no? Y también ir por la línea de la vacancia. Yo creo que acá el Congreso debe ya aceptarle la renuncia sin forzar una vacancia, porque lo que el Perú necesita ahora es, en forma inmediata y rápida, eliminar la incertidumbre económica que toda crisis política e institucional crea, es como algo que se mueve así, y crea una especie de neblina. Y como toda neblina, la gente que hace cuando ve la neblina, o algunos se paran, o otros van lento, porque no ven bien que está más allá. Entonces, esta neblina que se da incertidumbre hay que borrarla lo más rápido posible para que se pueda ver bien el futuro y la economía agarre rumbo. Entonces, en la medida que se permita al señor Vizcarra asumir a la brevedad posible la presidencia, yo creo que va a ser un paso positivo. Estar ya buscando revanchas políticas, creo que no es el momento, amigos congresistas, de hacer eso. Ya el señor presidente ha renunciado, se va, y hay que procurar ahora crearle las condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales al señor Vizcarra para que pueda armar un gobierno, pienso yo, y lo vengo solicitando hace semanas atrás, un gobierno de unidad nacional. Acá no se puede gobernar con amigos solamente, o con gente allegada a mí solamente. La situación del Perú es de tal magnitud que ahora lo que se necesita es un gobierno de unidad nacional porque es la única forma que me dé estabilidad política e institucional de acá en 2021 para poder hacer las cosas que todavía faltan hacer en el Perú. ¿Por qué un gobierno débil como Gelatina no va a poder hacer mucho? ¿Qué era lo que le pasaba al señor Cuchiqui? Miren, mucha gente dice, o nos vendió la imagen, o le vendió a la gente de a pie la imagen, de que recién si se producía la vacancia, en el momento de la discusión, la economía iba a derrumbarse. ¿Cuál es el escenario? El problema es, miren, esto ya viene desde fines del año pasado. Acuérdense que el primer intento de vacancia fue en diciembre. Y antes de eso, noviembre, fines de octubre, ya estaba movido el ambiente. ¿Cuánto creció la economía peruana en noviembre? ¿Saben cuánto creció? A ver. 2%. Cuando antes, en los meses anteriores, había crecido por encima de 3. Y tanto el gobierno como el Banco Central de Reserva decía, ya estamos. Entonces, en noviembre se creció 2. En diciembre, ¿saben cuánto se creció? Que diciembre es un mes que la economía se mueve más porque es Navidad, es nuevo, hay gratificación. ¿Saben cuánto creció? 1.3. Bueno, el neblinó, se frenó todo el mundo. Y en enero, que es la última cifra oficial que se tiene, ¿saben cuánto creció la economía, amigo? 2.8. Entonces, si sumo 2% de diciembre, 1.3, perdón, de noviembre, 1.3 de diciembre y 2.8 de enero, lo promedio me da que el crecimiento mensual ha sido de 2%. Entonces, ya se ha sentido ya la inestabilidad. ¿Se puede hablar de plazos, doctor González Izquierdo? ¿Se puede hablar de plazos? Porque estamos hablando ya del primer trimestre, de que esto va a impactar, de cómo vamos a cerrar el año. El año es definitivo, pero ¿en cuánto se podría recuperar? ¿En cuánto tiempo? No, yo pienso que tenemos que hablar acá, por lo menos a fines del 2019. Entonces, si el señor Vizcarra logra configurar un gobierno de unidad nacional que le dé fortaleza, yo creo que tranquilamente la economía peruana, que está así, temblequeando, puede comenzar a hacer esto. Y podemos regresar a la senda de crecer, rápidamente, podemos regresar a la senda de crecer alrededor, alrededor, un poco menos, un poco más de 4%. Desde su punto de vista académico también, disculpe que lo corte. ¿Cuánto influye tener presencia de técnicos y de políticos? Mucho se demandó quizás el mal manejo político de esta gestión. No, mira. Y la presencia de técnicos, pero también con mucho manejo para este tipo de crisis. La presencia del señor Kuchingi nos ha demostrado claramente que sacar ejecutivos exitosos del sector privado y ponernos rápidamente en el sector público para gerenciar y resolver los problemas del país no funciona. O sea, un ministro no puede ser 100% técnico. Eso no funciona, ya lo ha demostrado el señor Kuchingi. Tenemos que encontrar entonces un equilibrio. Tenemos que encontrar un ministro que además de ser buen profesional, saber su área, tenga manejo muñeca política. Tiene que tener los dos ingredientes. Porque si tú eres un ministro que eres 100% técnico, te agarra una huelga y no sabes qué hacer. No, yo creo que los ministros son cargos políticos y como por consiguiente tiene que mezclar lo técnico con lo político. Aunque si solamente pones político nomás también está mal. O sea, no te puede decir extremo. Pero a ver, usted señala que se tiene que disipar esta neblina, esta niebla, la nebulosa para que se pueda estabilizar la economía. ¿Cómo se la disuelve? Formando ese gobierno de unidad nacional que le dé estabilidad política y social. Pero a ver, es que claro, la neblina se disipa, no es gaseosa. Pero lo que hemos atendido ayer, incluso a la mañana de hoy, con estos audios, estos videos, que estas viejas prácticas, quiero decir, que están ahí. O sea, eso no puede desaparecer con la neblina. No, pero lo que sí... ¿Cómo vamos a hacer con eso? No, eso no te afecta mucho el comportamiento... Mira, la incertidumbre te afecta el comportamiento de la economía fundamentalmente disparando de tres misiles y debilita la economía, que es lo que está pasando ya. Desde noviembre ya está pasando eso. ¿Y cuáles son los tres misiles? A ver. Primero, la incertidumbre te afecta el crecimiento de la inversión privada. ¿Por qué? Porque el inversionista privado externo, mundial, o peruano, de acá, cuando hay incertidumbre, la primera actitud que mira la incertidumbre, y dice, mejor me tomo una posición de cautela... Se retrata. ...para ver qué pasa. Ajá. Y se sienta, digamos. Entonces, la inversión privada, que podría haber crecido así, termina creciendo bastante menos y te afecta el crecimiento de la economía. Según domicil, que te envía la incertidumbre, te afecta el comportamiento de la inversión pública también. El funcionario público, cuando ve estos actos de corrupción, ¿se sabe lo que hace el funcionario público? Sobre todo en los gobiernos regionales y municipales. Observa eso y hace esto. ¿Te afectan las obras por impuestos? También va a decir, yo también, en vez de firmar acá, voy a pensarlo cien veces. Y ha grabado porque en octubre son las elecciones de gobiernos regionales y municipales, que de por sí ya te baja dos llantas de las cuatro que tiene un carro. ¿Y cómo afecta la economía del peruano, del consumidor? Porque las personas tienen instalada en su mente algo. Está pasando algo malo, pero no saben económicamente cómo les podría afectar. Al ciudadano de Api que nos está viendo dirá, muchas veces dicen, ya está bien, usted me dice que la economía está creciendo 2% en los últimos meses, estamos golpeados. Y usted dice también que si el señor Vizcarra arma un gobierno fuerte, de ancha base, unidad nacional, la economía va a ser así. Y a mí, ¿cómo me llega? Dice la gente, ¿cómo me llega? Amigos, al ciudadano de Api le llega vía tres canales. ¿Cuáles son los siguientes? Cuando la economía crece poco, el empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo, crece menos o no crece. ¿Qué nos ha estado pasando? Por ejemplo, el año 2017, ¿saben cuánto creció la economía? 2.5. ¿Y sabes cuánto creció el empleo? El empleo formal urbano, menos 2.6. Ya. Menos, se achicó. Y el empleo informal, que es el que no lo queremos, más 4.8. Ese fue el que creció. ¿Y sabes por qué? Porque el crecimiento de la economía fue así. Entonces, primer canal por el cual le golpea al ciudadano de Api es que no hay suficientes oportunidades de conseguir trabajo. Un trabajo adecuado. Segundo canal. Como se dice, la calle se pone dura. Segundo canal. Cuando la economía crece poquito, ¿sabes qué no crece? O sea, chica, el ingreso proveniente del trabajo en términos reales. Volvamos a las cifras oficiales. El año 2017. ¿Cuánto creció el ingreso proveniente del trabajo en la región Lima Callao, por ejemplo, una de las más grandes del país? ¿Cuánto creció? Creció cerca de 2%. ¿Y cuánto fue la inflación? 1.3, 1.4. Si le restas, prácticamente no queda nada. No creció. Segundo canal. O sea, te achica el ingreso o te lo hace reducir en términos reales. Y el tercer canal, ¿sabes qué te afecta? Con el crédito. Porque mucha gente quiere el crédito cuando la economía crece poquito, te reduce el acceso al crédito y te cobra más. Entonces, así le llega al ciudadano de a pie que nos está viendo. Menos oportunidad de conseguir chamba adecuada. Mi ingreso proveniente del trabajo o es cero o se hace negativo en términos reales descontando la inflación. Y mi acceso al crédito se me reduce. Y si lo consigo, un poco más caro. Bueno, clarísimo parece el escenario. De todas maneras, esta crisis no solo es política, influye en todos los ámbitos, incluso en el sentimiento, la percepción y la actitud del poblador. Estamos hablando de la economía en este caso. Bueno, entonces solamente esperar el desarrollo de los hechos. Sí, y hay que pedirle nomás a los partidos políticos, a los líderes políticos y en general a la población que apoye este nuevo gobierno. Porque si lo vamos a bombardear, nos estamos haciendo el haraquiris. Porque se va a caer la economía peruana y a nadie va a beneficiar eso. Nadie quiere eso. Entonces, hay que apoyar a este nuevo gobierno, el señor Vizcarra. Y hay que decirle, señor Vizcarra, usted tiene que armar un gobierno de unidad nacional, de ancha base. No comete el error del señor Kuczynski de querer gobernar con un grupo pequeño, de amigos o allegados, referidos. porque así su gobierno va a ser temblecón débil y no va a poder hacer las cosas que el Perú necesita. Pero, a ver, señor Vizcarra, usted está llamando a la unidad sobre una sensación de querer ya limpieza total, de querer honestidad total. Sobre una sensación de concepto de nación. Nosotros somos una nación, somos un país, somos una sociedad. Todos, cuando queremos progresar, nosotros o nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos, tenemos que juntar esfuerzos. Porque si vamos a estar peleando... Eso lo entendemos en la letra, ¿verdad? Eso lo entendemos en la letra, pero digamos, en la práctica no es lo que vemos. Tampoco podemos tomar una actitud de victimización. Tampoco podemos pensar que el 100% lo haga, pero que por lo menos la mayoría lo haga. Claro, tampoco estamos hablando, por ejemplo, de un Congreso salvador, ¿no? Muchos dicen, nosotros denunciamos, nosotros colocamos de evidencia. Bueno, habría que partir de que también es un clima bastante débil el que se vive en el Congreso, ¿no? Un terreno bastante erosionado. Y vamos a ver si es que se cumple lo que usted está solicitando, que es un deseo generalizado. Es mi deseo que espero que tenga sidero, ¿no? Por lo menos en la mayoría de la población. Porque a mí lo que me interesa es la gente que nos está viendo. La mayoría de la población. Que tenga sidero quiere decir que tendría que renovarse el gabinete. Martín Vizcarra ya no podría apostar nuevamente. El gabinete actual se tiene que ir, pero al 100%. No puede quedar uno solo. Tiene que traer nueva gente, nuevas caras, nueva sangre. Nuevos ímpetus, nuevas inteligencias y armar un grupo de trabajo bien cohesionado. Claro, porque luego está esta sensación de que se vayan todos, ¿no? O sea, que ha empezado a crecer desde las redes. Eso sería que ya... No, porque ¿sabes por qué? Porque uno de los problemas de nuestro querido Perú, nuestro querido país, es la escasa institucionalidad y respeto a las instituciones que tenemos. Ya. Una institución es la Constitución. Y la Constitución es clarísima. Si renuncia el presidente, sube el primer vicepresidente. La Constitución no dice que si renuncia el presidente, borramos todo y ya está, se acabó, tiramos todo al tacho con elecciones generales. Eso es... No se puede, digamos, permitir ni pensar eso, porque hay una institución que se llama la Constitución Política del Estado Peruano que te dice clarísimo cómo debe ser la sucesión. Bueno, la Constitución dice también que la sucesión, en tanto, bueno, no estime permanecer en el cargo el vicepresidente de Vizcarra, el presidente del Congreso de Valarretas... Pasará la segunda vicepresidenta y si no quiere, pasa... Y se convocan elecciones generales. Y ahí en tres meses tiene que... Pero lo dice claramente. Pero no es como ahora que están diciendo, ya el señor presidente Cuchín que se va, entonces convocar nuevas elecciones. No, 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 hay, claro, todo un orden y un proceso constitucional. No, porque eso es destruir una institución de las pocas que tenemos, que son muy valiosas, que es la Constitución. Exacto, lo otro ya es especulación de alguna forma. Es inabitarla. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, porque... No, yo creo que no se debe permitir, si ustedes como periodistas algún día traen a alguien acá que dice mañana hay que convocar elecciones generales y hay que decirle... Calma. Si cree o no cree en las instituciones peruanas, entre ellas la Constitución, sino ¿para qué la tenemos? De momento se anuncia la llegada de Martín Vizcarra para el día de mañana. Pero quería cerrar por mi parte con dos preguntas. ¿Qué impresión le ha generado la renuncia el presidente de Petro Perú, Luis Eduardo García Rosel, y qué ha pasado hoy día con el dólar? Hay muchos comentarios en redes. Pero, miren, el dólar ha hecho esto. Hoy día ha bajado. ¿Qué nos conviene? No, ha bajado y ese es un síntoma de que los mercados no han tomado, digamos, con preocupación o con temor la renuncia del señor Kuczynski, porque si hubiera sido así, el precio del dólar hubiera hecho esto. ¿Pero qué ha hecho, amigos? O sea, quiere decir que o ya lo habían absorbido con anterioridad o simplemente lo tomaban como algo ya que tenía que pasar. Ya. Pero no se dio esto. Pero a ver, y claro, el tema es que la vida continúa y hay muchas personas que a lo mejor hoy día estaban por cerrar un crédito hipotecario o algún préstamo importante. ¿Cuál es la recomendación, señor Izquierdo, para estos? Ah, no, bueno, si ha caído el dólar, si ha caído el dólar, bueno, y tienen algunas deudas en dólares, les está conveniendo. No, pero esta caída puede mañana revertirse. Bueno, pero todavía quedan horas del día. ¿Y renunció el presidente de Petro Perú? ¿Algún comentario sobre eso? No, tendrá sus motivos, tendrá sus motivos. El señor seguramente se siente muy unido al ministro de Energía que es el que finalmente lo ha puesto ahí. Y como se está yendo el ministro, entonces dirá yo también me voy. No, pero no creo que tenga mayor connotas. Muy bien, muchas gracias, don Jorge González, izquierdo economista, siempre dispuesto a absorber estas dudas que como ciudadanos, más que en este ambiente político como ciudadanos, nos hacemos y que son totalmente legítimas. Muchas gracias por su participación en esta edición extraordinaria.